Buenas tardes, durante el aviento y la Navidad nuestras lecturas nos han llevado a través del tiempo de preparación, el nacimiento de nuestro Señor, todo desde la perspectiva de María y José. Hemos sido observadores privilegiados de la conferencia privada entre María y el ángel Gabriel. Hemos visto a María viajar para ver a Isabel. Hemos escuchado las palabras proféticas de la madre, mientras el niño saltaba en su vientre. Hemos visto el dilema de José. Hemos escuchado a sus inquietantes pensamientos. Hemos espiado sus sueños y le hemos visto tomar a la madre y al niño como suyos, obedeciendo el sagrado mandato de Dios. Hemos visto a María y a José viajar hacia el sur, al pueblo pequeño de Belén, de donde procedía la familia de José para ser inscritos en el censo del emperador romano. Hemos sentido el aguijón, el frío y el aguijón más agudo de los portazos en sus caras, mientras buscaban un lugar donde alojarse. Y por la noche hemos asistido al nacimiento del niño, al canto de los ángeles, a la alegría de los pastores. Pero, para comprender la venida de los magos, es necesario que imaginemos por un momento que hemos olvidado o que nunca hemos conocido todas estas cosas. Que no estamos familiarizados con los nombres y los lugares amados. ¿Quién es María? ¿Qué es José? Puede salir algo bueno de Nazaret. Imaginar que no hemos oído cantar a los ángeles, ni hemos corrido presurosos al pesebre con los pastores. Es más, que ni siquiera hemos oído aún el rumor de las cosas alegres que allí han sucedido. Para los jerusalitanos, no hay nada en Belén que les preocupe o afecte. Y el único rey de los judíos es Herodes. Están ocupados con todo lo que parece importante y no saben nada de todas las cosas trascendentales que ocurren en otros lugares. Son como la gente de nuestro mundo post-cristiano. Para quienes la Navidad es Papa Noel y los reinos y las luces navideñas. Y una buena excusa para faltar al trabajo y dedicar nuestro tiempo a comer y desenvolver regalos. Y ver el fútbol y sacarnos de encima de necesidad de celebrar para que el día después de Navidad podamos recoger y seguir adelante con nuestras vidas. Y en este mundo, en este mundo cansado y hastiado de secularidad, entran los reyes magos. Hombres que dicen haber estado siguiendo una estrella. Una nueva estrella que no estaba fija en el cielo como las demás estrellas. Sino que se movía por la atmósfera. Y andándoles a través del vasto desierto en busca de un niño del que nadie había oído hablar. Un niño que no solo va a ser rey un día. Sino que ha nacido rey de los judíos. La existencia del niño, si es que existe, amenaza la comida, la cómoda rutina de nuestras vidas. Amenaza la dichosa ignorancia de la ambición mundana y la búsqueda del placer. Erores se turba ante la noticia de un rival a su trono. Pues no tiene ningún hijo recién nacido. Y toda Jerusalén tiembla también. No solo por miedo a la ira del rey. Sino ante la aprisión de los extraños. Y el rumor del niño al que quiere no solo honrar como rey. Sino adorar como Dios venido a morar entre su pueblo. Queridos amigos. Al igual que el pueblo de Jerusalén. Al final todos seguiremos el camino de los magos o el de errores. Si vivimos nuestra vida buscando nuestra propia voluntad por encima de todo. Podemos estar seguros de que la voluntad de Dios y el rumor de su venida se sentirán como una invasión. Una amenaza que hay que eliminar. Pero si por el contrario permitimos que la luz de la estrella de la perifinía derrame su luz en lo más íntimo de nuestro corazón. Y nos guíe en el camino que recorremos cada día. Seguramente encontraremos nuestro camino hacia Cristo mismo. Dios no quiere simplemente que le busquemos. Quiere que le busquemos. Quiere que le encontremos. Y que cuando le hayamos encontrado. Sepamos que es verdaderamente a Él. A quien hemos encontrado. Errores busca en todas las casas de Belén. Y no encuentra al niño en su intento de atraparlo. Pero los magos siguen la estrella directamente a la casa. Donde está el niño. Y vuelven a casa por otro camino. Que es tanto como decir. Que vuelven a casa totalmente campeados. Por el encuentro. Y no. Y no. Y no. Y no. Entonces. uelven. Gracias por ver el video.